Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo este videojuego que se llama Paper Trail, que se ve bellísimo realmente. Les voy a decir por qué. Primero porque siento que es un juego que aborda un tema muy interesante que es la emancipación, el irnos de casa y yo que pronto me voy a ir de casa tan joven. No mentiras. Esto de verdad es un juego muy interesante, muy bonito, que nos pone en el papel precisamente de alguien que se va a emancipar. Acá dice Paper Trail es una aventura rompecabezas de vista cenita acerca de la emancipación y que se desarrolla en un mundo plegable hecho de papel. El videojuego que se espera que se lance en el año 2024 y que hasta el momento ya ha tenido 25 premios y nominaciones que me parece una maravilla. Como juego familiar, como juego del año, como juego innovador. Realmente es muy, 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 muy bonito como se ve. O sea, realmente es una maravilla y vamos a tener la oportunidad de probar la demo de este hermoso juego. Voy a intentar jugarlo con control, pero vi que también se podía con el mouse. Vamos a ver con qué me queda más cómodo. Bueno, tenemos que movernos hacia como hacia nuestros padres, creo. Hacia el oeste. Ok, a ver. Tan bonito. Ay, a mí, cada, llamémoslo cada escenario del juego, está vivido como en cuadrículas. Hola, estoy aquí, al otro lado del río. Sí. Vine en busca de un buen sitio para pescar ánguilas, pero me he perdido. Ayuda a este pescador exhausto a cruzar, ¿quieres? Y me dice que me mueva hacia acá. Dice, usa R para mover el cursor. No, creo que voy a usar el mouse. Voy a usar el mouse. Dice que si bajo y arrastro esta hojita, puedo arreglar el puente. Ok, y eso me permite, le permite a mi personaje moverse, ¿no? A ver, ah, claro, si lo juego con mouse, es tipo click and point. Y ahora de nuevo desenvuelvo aquí y ya tengo la oportunidad de hablar con él. Y ya se arreglo el puente. Has consiguió cruzar, ver para creer. Hace un momento estaba roto y ahora está arreglado. En fin, sorpresas te da la vida. Me pareció ver que la tormenta también alcanzó el bosque al este de aquí. ¿Por qué no visitas a tu tía Maude? Ya, aquí estás. Listo, pues vamos a visitar a nuestra tía Maude. Aquí paso a otro nivel. Y para ir a visitar a la tía Maude, asumo que si es al este es por este camino. A ver. Hola Paige, me alegro de verte. Llevo todo el día subsistiendo a base de piñas piñoneras. La tormenta ha provocado un despremitimiento y no puedo salir. Te agradecería que me ayudaras. A ver, y nos dice que, a ver, que nos hagamos acá. Y ahora podemos mover el papel hasta aquí. Podemos cruzar. Ah, qué bien. Para poder salir de acá, desenvolvemos y ya estamos. Has atravesado la arbolea. Así sin más. Puedes encontrar también un camino hacia el viejo faro al sur. Winslow, el farero, construyó un foso para mantener lejos a los indeseables. Nadie lo ha visto en años. Bueno, en ese caso tengo que volver a devolverlo aquí. Irme por acá. Creo que tengo que pasar a este otro lado, ¿no? Bueno, aquí tenemos que hacernos a este lado. Y nos proponen que bajemos aquí esto. Para poder tener un camino para unir. Aquí los dos. Este, pasar de un lado al otro del camino. Después desenvuelvo la hojita. Y ahora... Ay, qué chévere. Es que puedo agarrarla desde los diferentes extremos y me sirve. Y ahora creo el nuevo camino. Ahí ya, ya creé el nuevo camino. Ey, jovenzuela, aquí. ¿Cuánto tiempo llevo en esta roca? ¿Cinco semanas? ¿Dos días? Me gustan mucho los dibujos. Están muy, muy lindos. Muy bonitos. Parecen del libro de cuentos. Si me ayudas a arreglar el faro, te diré todo lo que esté sobre esta cueva. Entonces dice que desde la esquina también podemos hacer eso. Miren. Ah, pero nuestro personaje está bloqueando. Entonces para que nuestro personaje no bloquee, lo movemos hasta aquí. Y ahí sí hacemos el arrastre. Ah, miren. Vamos a hacer que se haga por acá. Vamos a quitar esto. Vamos a hablar con él. Dice, lo has logrado. Buen trabajo, jovenzuela. Eso mantendrá raya a este pelmazo de pescador. A ese pelmazo de pescador. Hablando de la cueva al norte, parece que las rocas representan algo. Una forma, quizá. No estoy seguro. Hasta ahí puedo decir. Que tenga suerte. Pines solo para eso. Pero también hay unos caminos interesantes. Miren, acá hay un camino. Que se puede lograr. Está interesante, pero no sé cómo lograr ese camino. Bueno, volvamos aquí. O sea, o se pueden doblar varias a la vez. Ah, sí. Se pueden doblar varias a la vez. Pero no tiene sentido, ¿no? Es para mí. Porque cómo lograría hacerme a ese lado donde hay una estrella. Bueno, parece que no sé todavía cómo hacerme en algunas ubicaciones. Pero, pues, vámonos. Nos toca ir a dónde? Al norte, ¿no? Entonces, ahora esto. Ahora que aquí que no. Nada. Aquí, así. Entonces, tenemos que volver otra vez a pasar a este lado. Dice, volver aquí. Volver aquí. E irnos para acá. A ver. Ah, está la tal cueva. Mira el dorso. O sea, ¿completo o qué? ¿Se puede ver completo? Dice que con B. Ah, aquí es con click. Con click. Eh, derecho. Puedo ver el dorso. Puedo ver el otro lado de la... De este papel. Ok, ¿y entonces qué? ¿Y este gato qué hace acá? Pero no entiendo. ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Puedo caminar? ¿Puedo hacer algo mientras veo el dorso? Ah, ya entiendo. ¿Ya es que yo me pueda mover? ¿Será que tengo que hacerme por acá? ¿Será que tengo que hacerme por acá? ¿Alinear algo? Ah, sí. Parece que tengo que alinear algo acá. Aquí, así. Ahí está. Eso era lo que yo tenía que hacer. Alinear una... El papel. Ahora creo que debo doblar... Y lograr eso, ¿no? ¿O no? ¿Cómo es aquí? ¿Qué debo hacer? ¿Algo más debo lograr? ¿Pero qué será? Ah, miren. Ahora sí. Era más suavecito. Lo logramos. Listo. ¡Wow! ¿Viste quién es? O esta, o... Muchacha, ¿te has perdido? Yo también, muchacha. Yo también. Parece que a estas piedras numeradas tan raras les faltan piezas. Han bloqueado la salida. A ver. Yo lo único que veo es con una roca aquí. Es el único caminito. Es que le faltan piezas. A ver. Esta es la que le falta a la pieza para poder yo hacerme allá. Mírenla. Ahí está la pieza. Ya. Ya. Ya pude pasar. Ahora ya puedo pasar al otro lado. ¡Wow! Acá sí está más complejo el camino. A ver. Ok. Ya veis. Ah, son fichas como de dominó. A ver. Aquí sería así. Para poder caminar. ¿O no? Parece que no. No, no es por ahí. De pronto sea por aquí. ¿Así? No, tampoco. Podría ser desde acá. ¿Desde acá? No, no, no es. Desde acá no creo. Desde acá. ¿Podría ser? ¿O desde acá? ¿Un camino alterno? No. A ver. Está muy extraño. Ah, ¿o así? Ah, sí. Miren. Uno y uno. Claro. Tienen que ir con su respectiva número. Listo. Ahora. De aquí ahora necesito pasar allá. No, no sirvió. O sea, a ver. Sí, pero ahí queda igual. No se puede. Tan raro. ¿Será que también aquí? No. No creo que sea dos. O sea, no creo que sea. A ver. Y si así lo giramos. No. Y es que así tampoco. Y así. No. Ah, y así. Ah, y sí. Era así, miren. Y aquí el tres con el tres. Uy, siempre es un camino largo. Listo. Y ahora. Necesito pasar al cuatro. Asomo que debe ser desde acá. Desde acá, sí. Eso. Miren, el dos con el dos. Paso acá. Paso acá. Y paso y llego a este lado. Está genial. Está genial. Esto. Y ahora. Podrá ser cuál. Debe ser desde esta esquina. No. A ver. Desde esta. Sí. Sí, parece que. No, mentiras. No, porque es el cinco. El dos y el cinco. Sí, no, 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 no. No da camino. Y así. Tampoco. Y así. Parece que así es. Es este el camino, miren. Uy, lo logré para pasar al otro lado. Por fin. Qué bien, qué bien, qué bien. Ah, otra vez tú. Me caí por el borde y acabé aquí. Tú también te has caído. Ahora que estamos atrapados, los dos, tengo que llegar a donde él, ¿no? O ella. ¿Qué serán esas estrellitas? Me gustan mucho. No me puedo mover de acá. Hay que primero encontrar como un puente a ese lado. Uy, miren. Qué combinación tan chévere. Muy buena, ¿saben? Muy buena. Y ahora sí voy a poder... No. Es que quiero ir por la fichita esta especial. Pero parece que no va a ser tan fácil. ¿Cómo llegó a dónde este otro? O no llegó a él como tal. No es el verdadero objetivo. Wow, acá dice que hay un lugar bloqueado. Sí, hay un lugar bloqueado. Bueno, lleguemos pues... Ah, tenemos que ir a la... ¿Por qué no me deja pasar por el otro lado? ¿Qué hay que hacer aquí? Si hay un camino. ¿Tengo que buscar un camino hacia allá? No, ella no puede ir allá. ¿Por qué? Eso sí está extraño. A ver, ¿será que tengo que ir por allá arriba? No. O sea, debo buscar... ...un camino. Así. Este es el camino que tenía que yo buscar. Voy por mi llave. La recojo. Y ahora... Asumo que puedo desbloquear esta parte. Con ella llego a... No sé. No sé a qué carajos lugar he llegado. Ah, pero miren. Acá hay algo. Al unirse en estos dos pasa algo. No, pero no. No sé qué podría hacer. Tampoco. Extraño. ¿Para qué necesitaremos que estas dos se unan? O sea, ¿qué camino hay allá? Ah, pues es que acá falta otro pedazo de camino, ¿cierto? Llegamos. Por fin. Una salida. ¿Cuántos años llevo aislado? He pasado mucho tiempo desde la última vez que vi la luna. Pero los pantanos que hay ahí... Que hay ahí fuera son muy peligrosos. Por la noche. Vamos a descansar. Te indicaré el camino por la mañana. Ok. Ok. ¡Guau! ¡Qué chévere! Es un pantano. Realmente es un pantano. A ver. ¿Quién eres? ¿Te apetece cazar ranas con nosotros? No tiene pinta de que le gusten las ranas. Vaya. Entonces solo estás de paso. No hay problema. Ve al este. Hacia el claro. Lástima que no tengas un barco. Así lo tienes chungo. Bueno, estas piedras sirven para algo. Ah, las puedo mover. ¿Y qué? Me paro en ellas. ¿Y qué pasa? Las puedo mover hacia otro lado. Ubicarme. ¿Y qué? Buscar mi camino, ¿no? No, no tiene sentido. Ah, bueno. A menos que yo mueva esto. No, pero no tendría sentido. ¿Para qué yo me movería? Si lo que... Ah, ya sé. Ah, no, tampoco. Ah, no. Sí, sí, sí. Ya sé para qué. Me vuelvo a pasar acá. Vuelvo y bajo esto. Y vuelvo y paso el camino. Ese era el punto. Aquí. ¿Cuál sería el punto? Me subo acá. Ah, esto me deja aquí. Me paso a este lado. Aquí ya no puedo hacer nada. ¿Cuál podría ser? Ah, miren. Ya. Ah, pero ¿cómo sería? ¿Así? Ah, ya entendí. Tengo que mover esto acá. Muevo esto para acá. Me subo. Me voy para acá. Subo. Llego hasta aquí. Quito esto. Si llego hasta aquí tampoco. Si llego hasta... Ah, ya. ¿O no? Sí, sí. Así. Así, así. Ya. Con eso ya. Conecto. Llego aquí. Y listo. Ya. Lo logramos. Uy. Ese estuvo complejito. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Tiene que ser del mismo... Dice que tengo que llegar allá. Y no entiendo la función de... Ah, esta piedra. Ah, esta piedra se puede mover. Y un error, una diferente es... Ah, qué pendejo. Y esta puede unirlo... Ah, la. Se une para crear el paso. Para habilitar pasos. Y ahora, por ejemplo, la puedo usar aquí, ¿cierto? ¿O no? Ah, no. Tiene que tener algo que la... Que le dé el paso acá a ella. No, pero yo para qué quiero volver. ¿Será así? Llego acá. Ah, miren. Ya. Así es la forma en que aquí funciona este. Y después lo muevo acá. Y ya puedo irme... Ay, no. Falta... Falta el 2. ¿Cómo hago para el 2? Ya con... Con alguna... A ver... No, pero es que aquí da igual porque no podía pasar. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en estos casos? Ah, mírenla, mírenla, mírenla. Ah, pero no, porque da igual. Vuelveme a pasar lo mismo. ¿Qué hacer en estos casos? Ay, ahora ya no puedo desdoblar. Ah, ya. Y si quito esto. No, tampoco. ¿Qué podría hacer? Ah, pero esperen ya. Era solo para pasar. Lo necesitaba era para pasar. Ay, tan pendejo. A ver. Hola. ¿Has encontrado un barco, señorita? Imposible. Nosotros construimos el único barco. Ya lo sé. Está claro que no lo tiene. Seguro que no sabes qué hacer. De aquí no pasa. Si las rocas no se mueven cuando te pones encima de ellas. Sí. Las rocas no se mueven cuando te pones encima de ellas. Con lo fácil que es por ahí. Con nuestro barco. Juaz. A ver, si yo me muevo, ¿qué pasa? Ah, o sea, no se mueven si yo no estoy encima de ellas. O sea, si yo estoy encima de ellas, no se van a mover. Ah, qué vaina. Entonces, en esos casos, ¿qué sería lo mejor? No. Bueno, no se van a mover, pero sí me pueden permitir moverme hacia un lado o hacia otro, ¿no? Pero aquí me falta. O sea, me faltaría... Ah, ya entendí. Miren, qué bueno. Se pueden hacer dos dobleces y con cada uno puedo llegar y... Ay, qué bien. Uy, hay que ser muy... O sea, tener muy en cuenta todos estos aspectos que se permiten. Porque realmente el juego permite muchas opciones en cuanto a la... A la forma en que podemos movernos, por decirlo así, en el juego. Aquí, ¿cómo sería? Ah, ya sé cómo sería. Bajo. ¿No? ¿No se puede bajar esto? Ah, es que este se mueve de aquí para allá. Y este sí se mueve de aquí para acá. No, no, no. A ver, ¿cómo haríamos ahí? Este es para acá y este se mueve de allá para acá. ¿Cómo podría yo hacer? Ah, ya sé cómo hacer acá. Llegó aquí, llegó aquí, subo esto, aprovecho, paso a este lado, quedo aquí, quito esto, subo esto, llego aquí, paso esto, paso esto. Ah, pero esta bañada no se puede mover y aquí, ¿qué? No, aquí entonces debe haber es como otro tipo de... De algo, a ver, ¿qué podría hacer? No. A ver, si quito esto y muevo esto, aquí yo tendría un nuevo caminito. Después subo esto, después subo... No, ¿cómo es la cosa? No, no sé, hay qué hacer. Ah, ya sé qué hacer, pues... Ah, no, porque quedo igual. No la puedo mover para yo subirme. Y quedo igual también con esta, ¿no? A ver, ¿qué más podría yo hacer? Ah, mira, ahí ya encontré el verdadero camino. Ya lo encontré, es este. Es este. Y aquí uso esta para pasar a este lado, claro. Listo, ¿qué me falta? Ah, ir por la llave. A ver... No. ¿Qué podría conectarme con la llave? Ah, no, pues fácil. Esto, ah, no, no, porque esto... ¿Cómo podría yo moverme de tal forma que llegue al otro lado? Miren, miren, ahí está el camino. Este sería el camino, ¿sí? O este. Pero no, da igual, porque cómo va a llegar a las llaves. No. No tendría sentido. Pero es que aquí da igual, porque esto se mueve. O sea, cómo puedo llegar a la llave. Creo que lo primero que yo iba a haber resuelto fue lo de la llave. A ver, voy a irme hasta allá, a ver qué pasa. Ah. Este era el bendito camino, solo hacer eso y ya. Listo, ya puedo desbloquear acá e irme en mi barquito. A ver qué nos dicen estos tontos. Ah, no, nada. Vámonos en este barquito. ¿Cómo? ¿Aquí no hay ranas? Dijiste que las había. Y las hay. Puede que la señorita las haya asustado. Sí, tiene toda la pinta. En fin, has tenido suerte con ese barco. Empieza a usarlo y déjanos cazar ranas. Lo logramos. Un video. ¿Es un video? ¿O qué es esto? Ah, no. Es parte del escenario. Qué bonito. Eo, buenos días, ¿me oyes? ¿Qué te trae por estos lares? Te pido que no toques nada. Estoy excavando en este yacimiento. Estos cimientos tienen una forma muy rara. Sí, pero pues yo no he topado. ¡Ay! Recorcholis, ándate con cuidado. Me puedo caer. Ah, pero miren. Puedo pasar de este lado a este. Después... ¿Qué? ¿Aquí qué? Después tengo que hacer ahora un camino de escaleras. Ah, pero no. ¿Por qué estas, hijos de madres? Ah, así serían. Listo. Qué chévere. O sea, el juego es muy interesante. La forma en que se puede... Se puede... Pasar de un lado para... Ah, bueno. Aquí como que se tiene que volar esta hoja. Ok, no. No se tiene que volar. Entonces... ¿Será esto lo que se tiene que volar? No. Tan raro. A ver. No, es que tiene que encontrar un lugar como... Como pasar de aquí para acá. No, no entiendo aquí qué es lo que estoy haciendo. Pero ese no es un camino. Ah, ya sé. Ya sé. Ya sé. Vámonos para acá. Después hay que... Usar este camino. Miren. Ah, pero ¿y esta piedra qué? Me bloquea. ¿Y cómo debo hacer para destruirla? Ah. Ay, tan bollo. Listo. Salgo de aquí. Desdoblo. Y listo. Oiga. Si tiene mucha lógica. Dice que toque la figura y la mueva. ¿Más? No sé, pero... Ah, entiendo. O sea, se puede mover para lograr ciertas cosas, ¿cierto? Ah, ya entendí. Ah, ya entendí. Ok, ok. Yo puedo moverla acá. Y hacer qué? A ver. Ah, y empujarla hacia allá. ¿Y ahora? De ahí. Ahí se supone que yo la sacaría del mapa, ¿no? ¿O no puedo...? ¿O qué puedo hacer yo? No, no estoy entendiendo tampoco esa parte. A ver. ¿De qué me sirve empujarla allá si no...? No. Ah, o a menos que si yo doblo esto... La puedo meter acá. La puedo bajar. Ay, qué bien. Y la puedo... No, no puedo hacer mucho más. Y aquí es donde ya mi paso se abre. Hola, otra vez. No esperaba verte por aquí. ¿No te dije que fueras hacia el sur? ¿No estamos al oeste? Dijo algo de que se le ha extraviado algo o alguien. Bueno, tenemos que encontrar un camino hacia acá. El cual... Bueno, asumo que es esta salida. Después... ¿Qué? Así. Pero necesito es que... Hacia abajo moverla. Y ahora que yo atrapada. A ver. Oh, Dios mío. No, mentira. Es que sea acá para arriba. Yo abro... Y aquí yo abro mi camino. Esa sería la cuestión. Lo logré. Uy, ¿y aquí qué? ¿Apuntar una forma de qué? ¿De pasar el río o de qué? A ver. No, pero aquí qué? Ah, miren, el camino. Es este. Uy, no. Porque no me... Ah, porque este bicho está... Ahora lo movemos hacia allá. Y eso me permite hacer bien mi camino. ¿Qué es pasar precisamente al otro lado? Listo. Uy. Está muy chévere el juego. O sea, tiene muchas cosas para hacer. Para... ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué? Esto. A ver. Creo que... A ver. Movamosla para acá. Movamos esto. Traigámosla hasta acá. Porque no se puede mover hacia allá. Porque si antes sí se podía. Ahora sí, miren. Ahora sí se puede. Movámosla para acá. Empujemos esto acá. Ahora movámosla para allá. Movámosla hacia acá. Y ahora... Tenemos esto. Tenemos esto. No creo. Que sería lo adecuado. Ah, así. Aquí. Aquí. Puede ser también. Aquí. Y aquí. Oh, y por fin. Y aquí. Y eso nos abre la puerta. Por fin. Oh, qué bien. Por fin llegamos al final del yacimiento. He recogido un montón de objetos arqueológicos. Será mejor que me vaya a casa. Empieza a hacerse tarde. Vámonos. Guau. Guau, 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 guau. Paper Trail. Gracias por jugar. Síguenos para enterarte de todo. De verdad estoy muy contento y con haber experimentado este juego. Realmente entiendo por qué se ganaron el premio mejor a juego innovador. Es que lo son, son innovadores. Es una forma de puzzles que tiene su dificultad, no se los niego, porque no estamos acostumbrados más que todo a este tipo de puzzles. Pero es un juego muy bonito. Que se puede además, yo creo que para poderlo pasar con cierta tranquilidad, evitar de pronto la frustración, es jugarlo con alguien más. Siento que se puede jugar con alguien más. Se puede aprovechar entre esto de que dos cabezas piensas mejor que una y como de hace esto, mueve aquí, mueve aquí. La verdad está muy hermoso. Entonces, bueno, eso fue todo. Gentecita de YouTube, Paper Trail. Hermoso juego. Guárdenlo en su lista de deseos. Y, bueno, nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!